Corazón, llegó el día. Tranquila, todo saldrá muy bien. Sabes que siempre estaré a tu lado y juntos somos invencibles. Te amo muchísimo y ansío y ha compartido el resto de mi vida con ti. Te estaré esperando en el altar, José. No me hagas esperar mucho. There is a house built out of stone Wooden floors, walls and windowsills Tables and chairs warmed by all of the dust This is a place where I don't feel alone This is a place where I feel at home I am built out of stone Karina es mi inspiración, es mi fuerza, mi motor La persona que ha cambiado mi vida por completo Sin ella prácticamente no sería nada La amo demasiado y siento que es mi complemento perfecto De ahora en adelante vamos a ser tres Él, tú y yo Y juntos vamos a ser una bonita familia Prometo amarte, respetarte y cuidarte siempre Te amo Recibe este anillo en nombre del gran amor que siento por ti La persona por la cual yo puedo luchar día a día La razón de mi vida Es mi todo y estoy muy agradecida a Dios por haberlo puesto en mi camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video